Comenzaron a organizar el gremio de los panaderos, ¿sí? Pero, ahora, ¿están pegados? Bueno, quería terminar de narrar de esta historia, ¿sí? Porque si no, no tiene que ver una cosa con la otra, chicos. Bueno, ahora sí, ahora sí con la historia, porque tiene que ver con esto, ¿por qué a las facturas le decimos estos nombres? Vigilante, cañoncito y demás. Viene, tiene raíces anarquistas y hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Y, básicamente, la raíz son dos anarquistas italianos. Sí, quien no es anarquista es nuestro amigo Marcelo Midlin, que es el presidente del Museo del Holocausto. Ayer estuve hablando bastante con él, a raíz del video que pudimos ver, no solamente acá en Argentina, también en Uruguay, en nuestros países, de estos 43 minutos, sí, siniestros, del horror más acabado y cabal, ¿sí? Perpretado por los terroristas de Hamás, cuando violaron la soberanía del Estado de Israel y cazaron seres humanos. Hicieron una cacería de seres humanos. Sí, Marcelo Midlin es el presidente del Museo del Holocausto. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Esteban Trevuk, te saludo. ¿A gustar hablar contigo? Buen día, Esteban. Buen día. Muchas gracias por llamarme. Bueno, gracias, Marcelo. Realmente. Primero, ¿vos pudiste ver este video o no? Sí, fui invitado a la embajada a ver este video. Mi esposa y mis amigos me preguntaban cómo iba a ser capaz de verlo y si valía la pena verlo. Y yo dije que era mi responsabilidad, mi responsabilidad como judío y como presidente del Museo del Holocausto, para entender cabalmente lo que estamos viviendo en Israel y el peligro para la humanidad, que jamás, no solamente para el pueblo judío, sino también para toda la humanidad. Marcelo, ¿cuál es la primera...? Yo me fui descompuesto, lo conté ayer al aire. ¿Cuál es la primera sensación que tuviste cuando observaba las imágenes? Desde cómo matan un perro hasta cómo matan niños y ponen granadas dentro de un lavadero donde estaba el padre con sus dos hijos. Entre otras tantas cuestiones siniestras. ¿Cómo fueron modificándose tus sensaciones y qué sensaciones tuviste, Marcelo? Bueno, mi primera reacción fue recordar un montón de imágenes tan horrorosas como esas cuando estábamos diseñando la nueva exhibición del Museo del Holocausto. Del Holocausto hay imágenes también así de horrorosas. Hay un video que es tan horroroso que, para que no lo puedan ver los chicos o los adultos, estén prevenidos para no verlo si no quieren, está tapado con una pared de un metro veinte. Así uno se tenía que asomar para verlo. Y bueno, me recordaba esas imágenes. Por eso digo que desde los campos de exterminio de Hitler nunca se han visto imágenes de tanta brutalidad y violencia como la que tuvo jamás en ese ataque tremendo a Israel. Marcelo, yo vi una cacería de seres humanos. ¿Observaste algo similar o te parece brutal esta descripción? Porque cazaban gente. No, no. Es así. En este campo donde había un recital con mil quinientos jóvenes, los jóvenes escapándose por el campo y los guerrilleros corriéndolos por allá, disparándole por la espalda, cazando como si fueran venados. Venado. No, un horror. Marcelo, yo siempre soy de los que digo que la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial llevó al gran consenso del valor de la vida. Antes había abrevado y abrazado el valor de la libertad. Después de la Segunda Guerra Mundial, creación de la ONU, etcétera, 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 hubo como un gran consenso mundial del valor de la vida. La vida probablemente valía menos antes. Y por eso todo lo que sucedió, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra, el Holocausto, etcétera, etcétera. Yo no puedo creer que el mundo haya retrocedido hasta esos momentos donde dejó de tener la vida este lugar de primacía absoluto. Se perdió el consenso sobre el valor de la vida. ¿Me explico, Marcelo, lo que le trato de decir? No, no, perfectamente, y está muy en línea con lo que tratamos de hacer en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que es justamente usar estos horrores, esta violencia extrema de algunas personas que se llaman seres humanos, para convertirlas en lecciones. En lecciones para que toda la sociedad entienda que cualquier discurso de odio termina en violencia y en horrores como este. Pasó en el Holocausto y pasa con jamás. Cuando jamás impone el discurso del odio total a los judíos y a Israel, no puede salir ninguna otra cosa que estos actos de terrorismo y horror. Recordemos, jamás tiene en su carta constitucional no solo la destrucción de Israel, sino también la muerte de todos los judíos. En eso es igual que el nazismo, igual que el nazismo, está en su carta constitucional. Y bueno, cuando uno arranca con un concepto de odio así y siempre se termina en violencia, en horror, como lo que vivimos en Israel hace unas semanas. Marcelo, ¿ves un gran consenso en la Argentina de condena unánime a esto? ¿O ves una sociedad...? Total, total. Yo veo, más allá de algunas minorías en las redes, veo un consenso total. De hecho, los cuatro candidatos a presidente que representan el 97% de la gente que votó, se expresó rotundamente en contra de jamás. Y los cuatro dijeron que iban a condenar a jamás como organización terrorista. Los medios de comunicación, los periodistas... No, no, yo veo un consenso total. Mucho más, mucho más cuando estas imágenes empiecen a ser contadas. Ahora, Marcelo, una persona desprevenida, que no sabe qué sucedió el 7 de octubre, no está muy noticiada de lo que es jamás y demás. ¿Vos cómo se lo explicarías, con palabras simples, para entender este horror y este verdadero genocidio? Entraron 3.000 o 4.000 guerrilleros de jamás, de la franca de Gaza, entraron a Israel, y fuera y lejos de atacar objetivos militares, porque no fueron a atacar objetivos militares, fueron directamente a los kibbutzim, que son aldeas, que son residencial, a matar nenes, bebés, ancianas, personas civiles totalmente desarmadas, que estaban durmiendo en sus casas. Con lo cual hay que entender que esto no es una guerra, una guerra es un militar contra otro militar. Esto fue directamente atacar a civiles desarmados, durmiendo en sus camas. Y bueno, mataron 1.400 personas, se llevaron como 240 rehenes a Gaza, que siguen estando desaparecidos. Se llevaron cuerpos también. Se llevaron los cuerpos. Se ven videos como lo están apaleando en las calles de Gaza. Pero lo más importante es, nosotros tuvimos 30.000 desaparecidos. Nosotros sabemos lo que es un desaparecido. Hoy hay 240 desaparecidos en Gaza. Y el mundo tiene que estar todos unidos pidiendo la liberación. Yo sé que el gobierno argentino está haciendo tratativas muy importantes para liberar a los rehenes argentinos. Y no hay como 30 o 40 rehenes desaparecidos argentinos. Y todo el mundo tiene que estar pidiendo por ellos. Hay un bebé de 10 meses. Hay una mujer embarazada que tuvo su parto ahí secuestrada en Gaza. Sí, sí, sí. No, no. Es realmente... Así que para mí lo más importante no es que es una acción militar contra otro ejército. Esto fue una acción militar terrorista contra civiles desarmados, obviamente. ¿Cómo crees que va a seguir esta situación? Las tropas del Estado de Israel han avanzado sobre Gaza. ¿Ves que la situación pueda tender a normalizarse acá un tiempo breve? ¿O crees que hay que acostumbrarse a una nueva lamentable y tristemente normalidad? Bueno, esperemos que se solucione. Obviamente es difícil ser optimista después de ver las imágenes que vos o yo vimos el otro día en la embajada. Muy difícil. Pero uno tiene que ser optimista. Y lo que sí es verdad es que así como el mundo se unió para luchar contra el nazismo en la década del 40 y derrotarlo, y así como el mundo se unió para luchar contra el ISIS cuando demolió las dos torres gemelas, cuando vio al mundo es todo el mundo occidental y libre, ¿no? Y democrático. De la misma manera el mundo occidental y democrático hoy entiende que jamás grupo terrorista no puede seguir como hasta ahora. Marcelo, por último agradeciéndote tu tiempo y este contacto con nosotros. Sí, el Museo del Holocausto en Buenos Aires, ¿cuándo, cómo se puede visitar? El Museo del Holocausto está en Montevideo 922, en la capital federal, está abierto al público, es gratis, hay guías y nuestro foco principal son todas las escuelas de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, así que todos los días si uno va al museo ve contingentes de estudiantes secundarios que los recibe un guía, que los ayuda a recorrer el museo, que les enseñamos justamente esto, de las lecciones que nos da el horror del nazismo para que no se vuelvan a repetir. Así que están todos invitados a recorrerlo y obviamente estamos en contacto con todas las escuelas, pero si alguna directora de escuela escucha esta entrevista y no estaba al tanto, que sepa que el museo está para ayudar a coordinar la visita de sus alumnos. Súper interesante, con esto te libero y ahora sí la última pregunta, porque cuando salgo de la sala de la Embajada de Israel, me subo al auto y bueno, vuelvo a mi casa, me quedé pensando todo el viaje, creo que lo dije al aire esto, ¿qué hay que hacer con estos hijos de puta? ¿Qué hay que hacer? Yo como presidente del Museo del Holocausto lucho contra los discursos del odio, lo que va, lo que tiene que hacer Israel con jamás es, ya deben saberlo, así que yo confío que lo van a hacer bien. ¿Sabés lo que dije? Que ojalá esas personas tengan la justicia y los derechos a ser juzgados, que no tuvieron los civiles, inocentes, indefensos, masacrados por estos seres siniestros. Ojalá, sería el mejor ejemplo para la humanidad. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, dale, por supuesto. ¿Te puedo dar un ejemplo? Te tomo dos minutos más. Sí, por supuesto. Vos sabés que el líder de jamás que organizó este ataque brutal estuvo preso en Israel y fue liberado junto con otros dos mil terroristas a cambio de un soldado israelí que había sido secuestrado. Pero este líder de jamás, cuando estaba en las cárceles de Israel, tuvo un cáncer de cerebro y lo operaron y lo salvaron. Esa es la diferencia entre el Estado de Israel y este grupo terrorista. Es la diferencia entre la democracia, la libertad y estos seres siniestros. Marcelo, un honor enorme hablar contigo. Gracias por... Gracias Esteban por darme esta oportunidad de explicarle a la gente lo que pasó y para lo que tenemos que estar preparados. Gracias por tu tiempo, contás con nosotros. Un abrazo. Un abrazo grande.